Un total de 19 jóvenes sanroqueños han comenzado esta semana en el Espacio Joven un curso de formación organizado por la Cámara de Comercio y subvencionado con fondos europeos. Se trata de una iniciativa del programa PICE que consta de dos partes, una de formación troncal en inglés y habilidades sociales y otra específica en los oficios de auxiliar de caja y auxiliar de jardinería que incluye prácticas en empresas. La concejal delegada de empleo Belén Jiménez y el edil de juventud David Ramos participaron en la bienvenida a los 19 alumnos junto al responsable de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, David Jurado. Este último explicó que este programa PICE es una nueva colaboración entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio que se dota de fondos europeos y que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los alumnos. Bueno, pues hoy comenzamos una nueva edición de un curso de formación troncal dentro del programa PICE que hacemos en San Roque, que venimos programando estos últimos años. Es el segundo o tercero que hacemos aquí con la colaboración del Ayuntamiento con el área de empleo y el área de juventud. Y nada, el objetivo del programa es que los chavales mejoren su empleabilidad y con la formación troncal más la específica que tenemos programada para principios del año que viene, pues a ver si somos capaces de, como en ediciones anteriores, conseguir que alguno de los chavales encuentre su puesto de trabajo. Belén Jiménez agradeció a la Cámara de Comercio esta nueva colaboración con el Ayuntamiento de San Roque tras el curso realizado recientemente que posibilitó formar a 17 jóvenes sanroqueños como auxiliares de productos frescos. Explicó la Edil que en esta ocasión comienzan el curso 19 menores de 30 años, todos ellos inscritos en el Plan de Garantía Juvenil y en el Servicio Andaluz de Empleo, tras lo que se hizo una selección final por parte del Club del Trabajo Municipal y la Cámara de Comercio. Bueno, pues nuevo curso, nuevo proyecto para los jóvenes sanroqueños. Es en este caso, pues como siempre, apostando por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, la cual nos facilita este programa que ellos tienen en su sede, que es el programa PISEL, que viene subvencionado por fondos europeos, en el cual pues da la oportunidad a, en este caso, en este programa que ponemos hoy en marcha, son 19 sanroqueños, jóvenes sanroqueños, siempre tienen que tener, tenemos que tener en cuenta que son menores de 30 años, que tienen que estar inscritos en el Plan de Garantía Juvenil y inscritos en el SAE. A partir de ahí se hace una selección en la delegación de empleo en Andel, en el Club del Trabajo y con colaboración con la Cámara de Comercio. También me gustaría decir que hoy se empieza la fase troncal, que son 65 horas, en la cual ellos van a formarse en inglés y en habilidades sociales. Haría una segunda parte, la parte específica, en la que ya los 19 alumnos se van a bifurcar, se van a dividir en dos talleres, en dos programas. Uno que sería auxiliar de caja y el otro de jardinería. En esa parte es donde harían las prácticas en empresa y debido a, bueno, a la experiencia que tenemos en otro curso anterior que hicimos con la Cámara de Comercio, con el programa PISEL que iba dedicado, iba dirigido a productos frescos, pues es la parte quizás más importante porque se hacen ver en las empresas y tienen la oportunidad de quedarse en las mismas empresas o bien que esas mismas empresas los deriven a otras y puedan acceder al mercado laboral, que es el objetivo de este tipo de curso. El programa integral de cualificación y empleo incluye una serie de medidas adicionales al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, permitiendo desarrollar con los alumnos un completo itinerario de actuaciones que incluye formación, orientación, acercamiento a la empresa y mejora de la experiencia profesional. El programa consta de tres fases, la primera de orientación vocacional, la segunda de formación transversal, que incluye competencias digitales, idiomas y habilidades y la tercera una formación específica relacionada con los conocimientos demandados por las empresas para el desempeño del puesto de trabajo, para el que se cualifica mediante prácticas en ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!